¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi canal En el día de hoy os traigo un vídeo en el cual estaremos hablando de cosas que van a llegar próximamente a Fortnite Cosas que son buenas y por otro lado os traigo bastantes malas noticias Sí, lo siento mucho chicos por traeros esas noticias Pero es lo que acaba de aparecer hace muy poquito los archivos Y estaremos comentando en este vídeo Vamos a empezar con la mala noticia ya que después de eso, bueno, todo puede ir ya mejor El vídeo irá para arriba Pero ya os digo, esto no nos lo esperábamos sinceramente Y la verdad que me he quedado bastante flipando después de lo que vais a ver a continuación Y sería lo siguiente Tenemos los archivos los cuales nos indican que día acaba la temporada Finalmente se ha vuelto a retrasar Creo que una semana y un poquito más, algo así Lo que sería la temporada 2 Finalmente acabará saliendo el 15 de febrero Lo cual sin duda es bastante tarde Todavía tenemos como un mes y medio para que acabe esta temporada La cual sinceramente ya se está haciendo muy aburrida Está siendo muy pesada Si no es por el tema de los desafíos, de los regalos, de navidad y demás Creo que sería la verdad de las peores temporadas que ha habido hasta el momento Igualmente casi que lo es, ¿no? Así que el hecho de que lo alarguen tanto Esperemos que signifique que el evento que vamos a tener en los próximos días, semanas Que estará relacionado con el evento final Sea bastante bueno Porque si no, ya os digo, no tiene sentido que sigan alargando tanto y tanto esta temporada La cual de verdad ya no tiene demasiado sentido que la alarguen Y no sé, no sé qué va a pasar, ya os digo, en este mes Pero esa sería la mala noticia Para aquellos que tenéis ganas de que llegara ya la siguiente temporada De ver cositas nuevas, frescas, nuevo pase de batalla Tenemos que seguir esperando aún más tiempo Pero como os había dicho, después de una mala noticia Llega una buena Y en este caso, la buena noticia también sería Que seguimos sorteando y regalando skin cada semana De hecho, nos toca regalar esta de aquí Que ahora hablaremos de esta skin Que salió justamente en el día de ayer Y que va para Luciano45 Que fue el último suscriptor ¿Estoy grabando? Sí, vale, está todo grabando Que fue el último suscriptor que ganó esta semana Ya os digo, el sorteo Así que se lo vamos a mandar por aquí Le vamos a poner una nota A ver dónde está Uy, no me deja... ¿Por qué no me deja escribir? No me deja escribir Pero bueno, igualmente Te lo mandamos Con todo el corazoncito Éxito Todos los regalos se han enviado correctamente Así que ahí estaría el regalo, chicos Que le hemos hecho a Luciano Y ya sabéis Si queréis participar Y ser uno de los próximos ganadores De la skin que regalamos cada semana Lo único que tenéis que hacer Es poner en apoyo a un creador Zoco Acabado con nosotros Y ya te Mandadme foto por Twitter O por Instagram Y en esa misma foto Me tenéis que poner Vuestra ID de Epic Game Para que os pueda agregar Y mandaros la skin Así que ya sabéis Utilizad el código Mandadme foto De que la habéis utilizado y demás Y estaréis participando en el sorteo Ya os digo Bastante fácil de participar Y ya os digo Tenemos 10.400 pavos más Que serán para vosotros Y cuando se acaben Seguiremos comprando más Para seguir regalando cada semana Skin a aquellos suscriptores Que apoyen el canal Y sí, como veis Yo en este caso No la tengo ni comprada De hecho no la voy a comprar Aunque me gusta bastante Pero en este caso Me voy a guardar esos pavos Para seguir dando Y regalando skin A los suscriptores Que estén utilizando mi código Así que ya os digo Utilizadlo Zoco, acabad con nosotros Y la tienda Y estáis participando En el sorteo semanal De skin gratis Esta skin por cierto Ya sabéis que la filtré En el canal Hace bastante tiempo De hecho hay una cosita interesante La cual nos dice lo siguiente Introducido en temporada X Realmente se añadió A los archivos En esa temporada Pero la skin De hecho creo que fue antes De la temporada X Si no me equivoco Pero de hecho No llegó a salir en la tienda La temporada X Así que está realmente mal Porque debería poner Temporada 1 Del capítulo 2 Pero realmente Nos pone temporada X Así que ya os digo Es simplemente Para que veáis Que esta skin Ya os digo Estaba dentro de los archivos Y justo Ha aparecido Muchísimo tiempo Después de que Saliesen los archivos Muchas cosas Suelen pasar eso Que las añaden Y que finalmente Acaban saliendo Más tarde De que lo hayan puesto En los archivos Y además de esa skin Esta noche También podría llegar La skin de la derecha Que justo En el día de hoy La gente de Epic Ha lanzado Este corto Hace tiempo También hizo igual Creo que lanzaron Como unos 3 cortos Y la verdad que Oye Son vídeos Bastante divertidos Que sacan de 30 segundos Aproximadamente Y que mola bastante Que ya os digo Que los lancen Porque sin duda Son como escenas Que ocurren en Fortnite Y la historia Y demás Y son bastante graciosas Fijaos en este caso Pues palito de pescado Hay congelado Como estáis viendo Y ya os digo La skin Que aparece A la derecha Posiblemente Será la skin Que acabe saliendo Esta noche Es una nueva skin Ya os digo Que estaba filtrado Los archivos De la última actualización Y que todavía No ha salido En la tienda Pero posiblemente El hecho de que La hayan puesto ya Por aquí Podría ser Que esta noche O mañana O en los próximos días Acabe llegando A la tienda De Fortnite Así que ya os digo Nueva skin Que se viene Dentro de muy poquito También tenemos Una buena noticia En cuanto al evento Que llegará En año nuevo Ya sabéis Que será un evento Muy parecido a lo que tuvimos El año pasado Pero en este caso Hay algo diferente Y eso diferente Digamos Que este año Los fuegos artificiales Que van a lanzar Y demás Todo lo que vamos a poder ver En ese espectáculo En ese evento Que llegará Para año nuevo Lo lanzarán Cada vez Que un país Llegue Atentos A 2020 Si Nosotros Podríamos ver Ese evento Como no sé 5 o 7 veces En el juego Así que Estad muy atentos Porque ya os digo Es un evento Que se va a estar repitiendo Cada vez Que un país Llegue a 2020 Imaginad que Tenéis dos horas De diferencia Con España Menos Poner un ejemplo Vaya Pues digamos Que justamente En España Lo veríamos Y vosotros También lo estaríais viendo Pero luego Cuando vuestro país Llegue a Justamente a 2020 También se vería Si no me equivoco Va a ser de esa manera Así que Va a ser bastante guay Que podamos estar viendo Este evento Así que estad muy atentos Lo traeré seguramente Al canal Para que lo veáis Completo Y veáis Que es lo que Lo que ha ocurrido Exactamente Pero imagino Que bueno Que será igual Que lo que estéis viendo De fondo Pero cambiando 2019 Por 2020 Algo más o menos Será Pero ojalá Que hagan Algún cambio Y que sea diferente A lo del año pasado Creo que no cuesta nada Creo que sería algo Bastante fácil de hacer La bola Si que creo que va a aparecer Porque ya os digo La hemos podido ver En el cielo Y demás En los anteriores vídeos Que os he traído al canal Hablando de esto Así que Seguramente La bola Seguirá estando Lo que no se sabe Al 100% Si bueno Los fuegos artificiales Serán iguales Si van a hacer algún cambio Si pasará algo más Pero ya os digo Evento Que tendremos En los próximos días Que se repetirá Cada vez que Un país Llegue a 2020 Así que puede ser un evento Que se repita como no sé 7, 8 veces Va a estar guay Por último Vamos a abrir Nuestro penúltimo regalo De la tienda Ya sabéis que hemos tenido Un total de 14 regalos Todavía dos de ellos Bueno Uno de ellos Si que lo vamos a poder abrir Pero nos faltaría El último que llegaría Durante el día de mañana Aunque hay algo Bastante extraño Que de esto me hubiera gustado Traer un vídeo Hablando de ello Pero bueno Ya lo contaremos más adelante O ya veremos Que va a pasar exactamente Pero ya sabéis que Para digamos Conseguir El regalo Siguiente O conseguir El siguiente desafío Que nos dará Algo en el juego Tenemos que abrir Un calcetín Dentro de lo que sería La posada Pero Pasa algo extraño Aquí tenemos que abrir uno Mañana tendríamos que abrir otro Y ese ya sería El último Digamos entre comillas Regalo Y aquí tenemos como dos más Así que no sé Sabéis si va a haber Algún regalo como oculto O algo Lo cual me extrañaría Porque creo que ya se hubiera filtrado O creo que ya hubiera aparecido Algo en los archivos Y por el momento No está apareciendo nada Ya os digo Al menos de momento Pero No se sabe Y no descarto Que añadan O puedan añadir algo más Pero ya os digo En principio No lo creo Porque tendría que estar ya En los archivos Pero podrían meter Una actualización Mañana O algún día Y que de repente Tuviéramos dos regalos más En principio Ya os digo No lo creo Pero podría ser Así que En el día de hoy Vamos a abrir Nuestro penúltimo regalo Como os digo Tenemos La nave de Star Wars O tenemos Este otro El cual creo que es como una especie de mochila Creo que estoy por abrir este Ya que realmente es el que Menos claro tengo Aunque sé exactamente Más o menos como es Pero tampoco recuerdo si era una mochila O un gesto O algo Así que vamos a abrir Este regalito Que será El penúltimo regalo Que abriremos este año Mañana sí Abriremos La nave de Star Wars Y tendremos Esa maravillosa A la Delta En el juego Así que sí Si es mochila Pero mochila Vaya No, no No se ve No se ve la mochila Así que chicos Vamos a darle a aceptar Nos vamos a ir atrás No sé exactamente Qué ha pasado Pero la mochila en teoría Debería estar Ah, vale Por aquí Por aquí Ya os digo Tampoco es un regalo muy Impresionante No es nada del otro mundo Así que bueno Una mochilita Entre comillas Normalita Para mí ya os digo Que no he visto películas de Star Wars Seguro que para los que la habéis visto Os encantará Pero bueno Estos serían todos los regalos De momento solamente nos falta Este de aquí La nave La cual tendremos Finalmente mañana La podremos abrir por fin Ya os digo Quería guardar Estos dos regalos para el final Y finalmente lo hice bien Porque ya os digo El hecho de que los guardara Me permitió poder abrir El regalo De De bueno De la chica Mamut Y tenerla antes Así que está Bastante bien Ya os digo Todo esto Así que Nos despedimos de la posada No sin antes Abrir este calcetín Que no sé por qué Antes no me ha dejado abrirlo Lo he intentado y no No me dejó Pero ahora sí que me aparecen Por aquí los regalos Los desafíos y demás Así que Completada Entre comillas la posada Mañana abriremos El último regalo Así que bueno chicos Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si es así Dejar vuestro like Para apoyarlo Suscribiros Activar la campanita Muy atentos En el día de mañana Al vídeo que os traen en el canal En principio Va a ser un vídeo Que ya os digo Tengo bastante ganas De traerlo A no ser que pase Algo extraño O algo diferente Pero ya os digo Tengo preparado Un vídeo Que os puede gustar muchísimo De Fortnite Y de verdad que espero Que lo apoyéis un montonazo Así que nada Un saludo muy grande Y nos vemos en el siguiente Adiós